Ponte tus audífonos y escucha, vibra en las mañanas. Los remedios caseros más extremos, lo voy a leer así como título de... Los remedios caseros más extremos. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! Más extremos. Eso sí, sí. Vamos con un extra para que entendamos este... ¡Extra, extra! Entendieron pola y carpas a la... Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! Un par de cervezas para el guayabo. Eso es un remedio eficaz y extremo. Claro, claro, sí. Yo creo que no. Los médicos dicen que no funciona porque vuelve y activa la borrachera. Claro. Pero realmente cuando uno la activa un poquito, pues quita el guayabo. ¿Funciona o no funciona? Bueno, pues con esa teoría sí o no funciona. ¿Ah, Toñito? Sí, con la teoría sí. Sí, a mí me parece que sí. No, yo creo que no. Quizás un caldo, pues, ayude un poco al malestar y eso. Pero si uno se activa otra vez, vuelve la alegría. ¿Qué? ¿Ah? Ah, qué remedio. Quita el guayabo y regresa la alegría. No, no, no. Ah, extremo. Muy arriesgado. Muy extremo. ¡Emos! No. Anímense, mira, como prenden otra fiesta de repente. Uy, estaba tan enguayabado y ahora estoy borracho otra vez y bailando. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Remedios. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! Top número 10. Bava de mamá para golpes, moretones, barros y peinados. Ese es un remedio muy... Pero, 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 preferiblemente en ayunas. No, no. Sí, pero es baba de mamá, no de papá. En el momento en el que se golpean no tiene que ser en ayunas. ¿Te imaginas que vendieran baba de mamá en ayunas en un frasquito? En tarro. Por ahí hay fotos, hay fotos curiosas de baba de mamá. Pero si venden baba de caracol, ¿qué es más difícil de sacar la baba de caracol? Ah, bueno, sí, la baba de caracol. Imagínense, ¿qué cogerán? Los caracoles y le dicen, escupa, escupa, escupa. ¿No? Pero la baba de papá no sirve, porque tiene mal aliento y restos de alcohol. Es baba pirata. La baba de la mamá tiene más mal aliento que la mamá. Es, la que sirve de la baba de la mamá. La baba de la mamá. Es verdad, normalmente el papá tiene más mal aliento que la mamá. Y el dice, el resto es de salchichón. No, la baba del papá es asquerosa. Yo creo que es porque las mamás tenemos más aseo dental. No. Sí, sí, o el cuerpo más sanito por dentro, que es otra cosa. Ah, bueno, de pronto sí. Es más sanito. Sí, sí, sí. Es por eso el hombre, no. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! ¡Emos! Top número 9. Ir de compras para el despecho y el abandono. Uy, ese es un remedio, pero es bueno. Sí, yo creo que es un remedio. Sobre todo a las mujeres le sirve mucho. Sobre todo a las mujeres le sirve mucho. Sí, sí, sí. Cuando uno está triste, pues va y compra alguna cosita. Claro. Exacto. Va y compra algo para sentirse sexy. ¿Qué te pasó, Maxito? ¿Qué te pasó? Tranquilo, Maxito. No, recordé la cuenta vacía después de estar triste. Eso es lo valido. Un contrarremedio, una contra, ¿no? Una contra, pues después de haber gastado la plata. Tranquilo, ahora hacemos. Top número 8. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! 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 Hacerse rico para la atención sexual antes de una cita. ¡Uy! Ya, hoy funciona. Sí, funciona, Max. Sí, ¿eh? Pues yo no sé. Benestiller lo usó en una película. Ah, y Karen decía que todas las películas... Las cosas se den, las cosas se den y usted ya todo colgado. No, no, no. Si es la primera cita no se van a dar. Es muy raro. La probabilidad es mínima. Y usted anda relajado, tranquilo, no la cosa. Y eso se disminuye la ansiedad. Claro, porque si es rico. Y si se da, pues han pasado ya fijo más tiempo de su recuperación según la edad. Entonces, quizás funcione mejor un ratico más. Es verdad. ¡Ey, qué caballero tan duradero! Top número 7. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! ¡Emos! Los remedios caseros más extremos. Los extremos. Media de ron para la figura del prójimo, próximo a intimar. ¡Ey, qué remedios caseros tan buenos, Dios mío! ¡Cierto! Karencita, pero... Y mire que todo es unisex. No hay nada machista acá. Ella también. ¿Qué tipo tan feo, pero baila sabroso o chorrones encima? Eso sí. ¡Guas! ¡Guas! Eso de una. Y Miguel no. Top número 6. Los remedios caseros más extremos. ¡Emos! 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 Remedio clásico y dicho sabio. Un clavo saca otro clavo. ¡Ah, no! ¡Qué remedio casero tan delicioso! ¡Claro! ¿Qué es eso, claro? Y funciona así. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que funciona? No, mentira. Yo digo que... Sí, por lo menos temporalmente. Ah, temporal. Pero es que yo digo que en ese pasa lo mismo que la cerveza. Tarde o temprano usted va a tener que enfrentar el guayabo. O sea, ya... Eso, yo creo lo que dice el clavo lo mismo. Y en el de un clavo lo mismo. Tarde o temprano. No, pues compro una caja de clavos. Eso. Todo eso nos contaba que cuando estaba despechada una época era rumba, sexo y más. Hasta las 4. Y llegaba a la casa y se acordaba de ella a las 5. Sí, pero la pasaba bueno. Sí, pero tenía que afrontar el guayabo. Pero es mejor salir un rato y pasarla bueno sacando clavos que llorar por siempre. Claro que todo el tiempo... Ah, bueno, sí, sí, sí. Claro, sacas 6 horas para sacar clavos y deli. Sí. Deli. Ponte tus audífonos y escucha Vibra en las Mañanas.